Maduro necesita dinero pero también necesita reconocimiento de entre todos los países del planeta Estados Unidos y a Joe Biden se les ocurrió ir a negociar nada más y nada menos que con Venezuela este país que ha sido tan criticado tan vilipendiado, tan vapuleado recuerden que Juan Guaidó que era entonces el presidente de la Cámara de los Diputados allá en Venezuela el presidente del Congreso se declara presidente encargado ojo con el dato el puesto de presidente encargado en Venezuela no existe no existe en la Constitución fue algo que Maduro no que Guaidó se sacó de la manga lo que existe es como aquí en México presidente interino presidente provisional presidente sustituto y algo que existe y aquí apenas se está echando a andar es la revocación de mandato y ahí es sumamente fácil echar a andar una revocación de mandato puesto que nada más tienen que juntar las firmas mandan las firmas a el Congreso de los Diputados si cumplen con los requisitos de número entonces se evalúa a ver por qué quieren que se vaya el presidente ah pues es sobre esto y si el pueblo lo manda entonces la Cámara de los Diputados en Venezuela se erige en tribunal para hacer un juicio de destitución destituyen al presidente de Venezuela y entonces solo entonces entra en funciones como presidente interino el presidente de la Cámara en este caso si hubiera una revocación de mandato que hubiera sacado a Nicolás Maduro de la presidencia de Venezuela efectivamente al que le hubiera tocado sería a Juan Guaidó pero no existió este revocatorio además allá hay vicepresidente cosa que aquí en México no hay entonces pudo haber entrado la vicepresidencia en el momento en el que quisieron sacar a Maduro todavía hubiera podido entrar el presidente de la Cámara pero pues no hicieron el procedimiento de acuerdo como lo manda la Constitución de Venezuela y pues llegó el momento en que Maduro entró en funciones como presidente de la República Bolivariana de Venezuela y entonces pues ya no pudieron hacer nada y fue ahí precisamente ahí donde Guaidó hizo su numerito su showcito ahí de ¡JURO! ¡PORTEJA LA LEY! ¡COMO PRESIDENTE ENCARGADO de la República de Venezuela! Así con ese show protestando un cargo que no existe bueno se cayó ese show de Estados Unidos y ahora Estados Unidos va a pedirle piedad a Venezuela para que les venda gas y petróleo sobre todo petróleo y vamos a ver a propósito de esto y digo lo voy a poner de un medio facho para que no digan ¡AH PINCHES CHAIROS! ¡AH NADA MÁS se andan sacando las cosas de la manga! y no lo voy a tomar de cualquier lugar amigas y amigos lo voy a tomar nada más y nada menos ¿sabes que de verdad como dicen por ahí clásico la risita es la que calienta lo voy a tomar de una nota del periódico El País El País que es una de las vacas sagradas del periodismo de la oposición aquí en México y me atrevo a tomarlo de aquí precisamente precisamente para que no estén para que no estén diciendo que nada más entre nosotros nos hacemos promoción de nuestros medios y que la información que tomamos es errónea es falsa está truqueada que no es cierto que la abuelita de Batman pues ya saben cómo se las gasta la oposición miserable y mezquina dice esta nota del país la Casa Blanca la Casa Blanca ni más ni menos confirma el viaje de una delegación de Estados Unidos a Venezuela la visita dedicada a la seguridad energética supone un ejemplo más del cambio geopolítico que se produce en el mundo a raíz de la invasión rusa a Ucrania y aquí aparece la portavoz de la Casa Blanca Jim Chaki en la rueda de prensa del pasado lunes o sea de de hace tres días ya ya que ahorita en este momento ya es jueves 10 de 10 de marzo dice la nota la Casa Blanca ha confirmado este lunes que una delegación estadounidense de alto nivel viajó a Caracas o sea ya viajó ya fue el pasado fin de semana para mantener encuentros con el régimen venezolano Nicolás Maduro y tratar sobre la seguridad energética cuando los precios del petróleo se disparan de forma vertiginosa debido a la guerra en Ucrania Washington busca casi de forma desesperada alternativas al gas ruso que importa no 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 es que esta es una joya amigas y amigos de verdad es una joya para irse las a embarrar a todos los panistas que se han pasado una y otra vez diciendo que lo peor que nos puede pasar es convertirnos en Venezuela ojo cosa que no ha pasado si es tan malo Venezuela porque Estados Unidos va a comprarles petróleo cuando ahorita el barril de petróleo se vende por arriba de los 100 dólares el barril 100 dólares hacía años que el petróleo no rebasaba la barrera de los 100 dólares para ser claros desde Calderón no teníamos el barril a un precio de más de 100 dólares desde Calderón y Calderón salió de su presidencia espuria en 2012 o sea estamos hablando de más de 10 años que el barril no superaba esta barrera de precio y va a la alza dice la portavoz del presidente de los Estados Unidos Jim Psaki ha tenido que enfrentar en la rueda de prensa pues obviamente este lunes preguntas referentes acuerdos de la administración Biden con países petróleos como Arabia Saudita Irán y Venezuela y ha ratificado las conversaciones directas entre Washington y Caracas del pasado fin de semana dice la portavoz el propósito del viaje que realizaron los funcionarios de la administración fue discutir una variedad de temas que incluyen ciertamente energía seguridad energética declaró la portavoz Zaki informó que las discusiones con miembros del régimen de Maduro se produjeron en los últimos días y dijo que seguían en marcha o sea están allá y todavía no regresan no 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 que es una joya la portavoz no precisó quienes integran la delegación del gobierno de Biden pero según informa la agencia France Press incluía a Juan González director para las Américas del Consejo de Seguridad Nacional de Biden y a Jimmy Story embajador de Estados Unidos en Venezuela con base en Bogotá el senador republicano Marco Rubio dejó saber su parecer a través de Twitter al expresar que eso sería cambiar el petróleo de un dictador asesino con petróleo de otro dictador asesino que Biden organice reuniones secretas con el narcoterrorista Maduro sin siquiera informar a los venezolanos que han sufrido y arriesgado todo oponiéndose a Maduro es una vil traición el republicano pues no fueron ellos los que dijeron amigas y amigos que Estados Unidos tiene socios que no tiene amigos pues ahorita les conviene traer el petróleo de Venezuela y la razón es bien simple dice la portavoz como está justo por aquí arribita que los acuerdos petroleros se tienen con tres países ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? bueno lo tienen con Arabia Saudita con Irán y con Venezuela la cosa es amigas y amigos que por obvias razones prefieren el petróleo venezolano que el saudí o el iraní debido a que Venezuela está geográficamente más cerca o sea es más fácil transportar petróleo de Venezuela a Estados Unidos que de Arabia Saudita o Irán a Estados Unidos es más costoso a eso agréguenle como les dije hace rato que el barril de petróleo se vende en más de cien dólares el barril ciento quince me parece estaba el precio de la mezcla o sea es un precio de locos y todavía eso agrégale los costos de transportación del país pues tienen que buscar la manera de traer petróleo de un lugar más accesible y cuyo transporte no salga tan caro pero pues pareciera ser que a los republicanos no les gira la ardilla acá arriba y prefieren por orgullo pagar más pagar más por el petróleo que necesitan en lugar de pagar una cantidad más reducida por el mismo petróleo y destinar ese excedente que se iban a gastar de importarlo de Arabia Saudita o de Irán en por ejemplo apoyar a las personas que han tenido problemas laborales debido a la pandemia por ejemplo pero pues parece que a los republicanos como la derecha mexicana viven en una burbujita pero bueno dice aquí el congresista si es congresista marco rubio que Biden organice reuniones secretas con el narcoterrorista maduro sin siquiera informar a los venezolanos que han suplido y arriesgado todo oponiéndose a maduro es una vil traición Venezuela pues ni modo si sale más barato traerlo de Venezuela pues así va a ser continúa la nota Estados Unidos y Venezuela rompieron relaciones a principios de 2019 después de que maduro asumiera un segundo mandato en unas elecciones que fueron consideradas fraudulentas por la oposición y medio centenar de países entonces Washington reconoció al líder opositor Juan Guaidó presidente del legislativo como la única autoridad legítima a partir de ese momento Washington implantó duras sanciones al gobierno bolivariano con el objeto de forzar la caída de Maduro entre esas medidas está el embargo vigente desde abril de 2019 que impide a Venezuela negociar su crudo o sea su petróleo motor económico venezolano cuando Biden llegó a la Casa Blanca en 2021 mantuvo esas sanciones y es aquí amigas y amigos donde va a estar el haz bajo la manga de Nicolás Maduro puesto que lo más seguro es que Maduro pida que levanten las sanciones económicas es lo más lógico o sea yo te ayudo pero tú también ayúdame ¿no? el fin de semana el diario de New York Times publicaba en exclusiva que una delegación de alto nivel del gobierno de Estados Unidos había viajado el sábado a Caracas con la intención de proponer a Nicolás Maduro un acuerdo económico para suplir algunas demandas energéticas en su economía tras la imposición de sanciones a Rusia por invadir Ucrania la iniciativa contemplaría la introducción de varias medidas para relajar las sanciones internacionales a Venezuela dado que a Caracas además opciones dando a Caracas además opciones para recuperar su producción petrolería en un contexto global de volatilidad y precios récord Estados Unidos mueve así una primera ficha para intentar mitigar la influencia geopolítica de Rusia entre sus aliados latinoamericanos es decir amigas y amigos que parece ser que Estados Unidos le duele más su rivalidad con Rusia que su supuesta enemistad con Venezuela híjoles esto es esto está para para una para una novela una historia de drama continúa la nota mientras confirmaba un viaje confirmó un viaje la portavoz de la Casa Blanca desmentía otro Saki negó que Biden estuviese planeando un viaje a Arabia Saudita en busca de un aumento de la extracción de petróleo aunque esté manteniendo contactos con Wright en medio de la escalada de precios que se sufre en Estados Unidos presidente no tiene planes de viajar a Arabia Saudita dijo la portavoz desmitiendo así la información publicada esta lunes por el portal Axios la administración Biden se encuentra en una posición muy delicada ya que enfrenta una petición bipartidista para cerrar el grifo a la importación de petróleo ruso una medida que trastornaría los mercados en una economía global que aún se está recuperando de la pandemia a todo esto mientras la Casa Blanca sopesa su próximo movimiento la inflación domina se instala como una pesadilla en la mente de los estadounidenses que sufren la presión del aumento de los precios especialmente las gasolineras tómense este chocolate amigas y amigos la oposición no quiere pensar que ha de estar que ha de estar pululando en su cabecita viendo como se le van sus sueños guajiros de que nosotros diciendo que México se va a convertir en Venezuela no 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 se comprueban además más que Estados Unidos no tiene amigos tiene socios y le conviene más transportar el petróleo de Venezuela que desde Arabia Saudita solo que estos personajes no alcanzan a entender me refiero a personajes como Marco Rubio no alcanzan a entender que bajo una presión económica muy fuerte necesitan ellos conseguir los mejores precios disponibles y ante esa situación ojo con este dato ante esa situación pues no nos queda más no nos queda más que aceptar la mejor opción en pocas palabras pues la que nos salga más la que salga más económica se está poniendo este color de hormiga vamos a ver esta semana lo que queda esta semana va a estar buenísimo el va y ven de estos estos tratos ¿por qué? porque vienen malas decisiones sobre malas decisiones se pone a Rusia como el malo del cuento cuando en realidad Estados Unidos tiene buena parte de la responsabilidad en lo que corresponde en lo que corresponde al conflicto con Ucrania sí efectivamente no lo vamos a negar ni lo vamos a felicitar Rusia invadió Ucrania pero lo que no te están diciendo en los otros medios sobre todo los tradicionales y otros digitales que siguen la misma línea tradicional lo que no dicen es que Estados Unidos pretendía establecer una base de la OTAN en Ucrania que es prácticamente la puerta de entrada a Rusia es como si te dijeran ¿sabes qué? aquí enfrente de tu casa vamos a poner una oficina del Ministerio Público donde vamos a traer a todos los a todos los delincuentes que nos encontremos y vas a tener aquí afuera de tu casa patrullas vas a tener afuera de tu casa a las familias que están reclamando que liberan a sus a sus detenidos algunos responsables se pueden armar conflictos y por si eso no fuera suficiente vamos a poner que esta delegación policíaca te dijera y para asegurarnos de que usted nos va a jugar chueco nosotros vamos a tener la posibilidad de entrar a su casa en el momento que nosotros consideremos incluso si es necesario usar la fuerza bueno ¿se escucha absurdo? sí pues así de absurdo era poner una base de la OTAN encabezada por Estados Unidos en Ucrania así Estados Unidos tiene que asumir el costo de sus platos rotos y ahorita está viendo las consecuencias de esa mala 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 decisión de haberle hecho coco wash a Volodymyr Zelensky presidente de Ucrania diciéndole que él podía sí o sí contra Vladimir Putin y contra Rusia y a la hora que se vinieron los guamazos Zelensky le pide yo a Estados Unidos y Estados Unidos nada más le digo échale ganas campeón tú puedes yo no te puedo echar la mano pero te doy hartas porras así fue lo que sucedió en Ucrania amigos y amigos con este señor Zelensky así tal cual con esas palabras no exactamente con esas palabras pero sí la forma de no quererse meter en el conflicto y ojalá y no se le ocurra entrar porque si Estados Unidos se mete en lo militar aguas porque esta cosa se puede poner más fea así que sigamos estando pendientes va a estar fenomenal a ver en qué termina esta negociación de Estados Unidos con Venezuela con Venezuela amigas y amigos híjole no yo no no me la creía no me la creía en más el que Gracias por ver el video